Un vistazo a la historia y tradiciones de México. Bienvenidos a este fascinante video sobre el Día de Muertos. Exploraremos la gran importancia de la Catrina y su conexión con la familia y los seres queridos que ya no están con nosotros. Descubre el encanto de los altares y ofrendas cuidadosamente adornados con la hermosa flor de Zempasúchil, que se cree atraen a las almas de los difuntos. Sumérgete en la historia y el misticismo que rodea esta antigua celebración y aprende sobre las leyendas y los dioses antiguos que forman parte de ella. Este video te transportará a través del tiempo, te inundará con amor y mostrará cómo las familias mexicanas se reúnen para rendir homenaje a sus seres queridos fallecidos. Así que prepárate para conocer las tradiciones más queridas y los significados profundos detrás de esta festividad llena de cultura y amor. En la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, era enterrado envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán. De igual forma, le colocaban comida que le agradaba en vida, con la creencia de que podría llegar a sentir hambre. El Día de Muertos en la visión indígena implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. En esta celebración de Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia, sino una presencia viva. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. En este sentido, se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular, ya que comprende diversos significados, desde filosóficos hasta materiales. Su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos. Los antiguos mexicas, mixtecas, desconcanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos originarios del bello país mexicano. Trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano, la cual coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo alimentario de México. La celebración del Día de Muertos se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre, ya que en esta se divide dos categorías. De acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a todos los santos, día dedicado a los muertos chiquitos o a los niños, y el día 2 de noviembre a los fieles difuntos, es decir, a los adultos. Cada año muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole, o algún platillo que les gustaba a sus familiares a quien va dedicada esta ofrenda. Y al igual que en tiempos prehispánicos, se coloca incienso para aromatizar el lugar. Asimismo, las festividades incluyen adornar las tumbas con flores y muchas veces hacer altares sobre las lápidas, lo que en épocas indígenas tenía un gran significado porque se pensaba que ayudaba a conducir a las ánimas a transitar por un buen camino tras la muerte. La tradición también indica que para facilitar el retorno de las almas a la tierra, se deben esparcir pétalos de flores de cempasúchil y colocar velas trazando el camino que van a recorrer para que estas almas no se pierdan y lleguen a su destino. En la antigüedad, este camino llegaba desde la casa de las familias hasta el panteón, donde descansaban sus seres queridos. El Día de Muertos se celebra en todo México, teniendo algunas variantes dependiendo la región o el estado. En la Ciudad de México, en la alcaldía de Tláhuac, se encuentra un pequeño poblado de nombre Mízkic, que significa donde hay mezquite, uno de los lugares más visitados durante estos días, ya que su celebración se apega a las tradiciones mexicanas y se lleva a cabo conjuntamente con la Feria del Pueblo. El día 2 de noviembre se realiza la alumbrada, donde miles de velas iluminan las tumbas decoradas con flores. Oaxaca, uno de los estados más ricos culturalmente hablando, la celebración de Día de Muertos es una de las más significativas. Los altares se adornan con un mantel blanco o papel picado y se dividen escalones, teniendo cada uno un significado especial. El primero representa a los abuelos o adultos, mientras que el segundo o sucesivos son para todos los demás. Durante esta festividad puede asistirse a infinidad de exhibiciones en Oaxaca. Otros estados y lugares destacados en México durante esta festividad son Jacinitzio y Pátzcuaro, en Michoacán, Xochimilco, en la Ciudad de México, y Cuetzalán, en Puebla, por citar algunos. Cabe mencionar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO, declaró en 2008 esa festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por su importancia y significado en tanto, que se trata de una expresión tradicional, contemporánea y viviente a un mismo tiempo, integradora, representativa y comunitaria. Para la UNESCO, el encuentro anual entre los pueblos indígenas y sus ancestros, cumple una función social considerable al afirmar el papel del individuo dentro de la sociedad. También contribuye a reforzar el Estatuto Cultural y Social de las Comunidades Indígenas de México. El Día de Muertos se considera una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. En México, la celebración del Día de Muertos varía de estado en estado, de municipio en municipio y de pueblo en pueblo. Sin embargo, en todo el país tiene un mismo principio, reunir a las familias para dar la bienvenida a sus seres queridos que vuelven del más allá. Pero, ¿sabías que los mexicas no se disfrazaban de catrinas? Los mexicas no se pintaban los rostros de calaveras ni se disfrazaban de catrinas. La catrina no proviene de los mexicas. Es una sátira creada por el caricaturista José Guadalupe Posada, que en tiempos del juarismo y el porfiriato, se burlaba de los mestizos e indígenas que iban subiendo de nivel económico y pretendían ser europeos y renegaban de su propia raza, herencia y cultura. Se les llamaban los garbanceros, precisamente por dedicarse al cultivo y venta de garbanzos. Entonces José Guadalupe Posada creó la calavera garbancera para expresar que los garbanceros andaban en los huesos, pero con sombrero francés con sus plumas de avestruz. Diego Rivera la nombró la Catrina, de la palabra Catrín, que definía a veces de forma despectiva a la clase social alta y la eternizó en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. La calavera con su estola de plumas aparece junto a José Guadalupe Posada, Diego Rivera como niño y Frida Kahlo. No te pierdas la oportunidad de conocer más sobre la fascinante historia del Día de Muertos en México y cómo estas tradiciones conectan a las personas con sus raíces y su pasado. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y celebremos juntos la vida y la memoria de aquellos que han partido. Día de Muertos, tradición mexicana que trasciende en el tiempo. Día de Muertos, una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido.